Gracias por esta noche, muchas gracias. Esta música es tuya, tus versos, tu poesía, yo de tanto pensar en ti, llegué a creer que eran mis palabras de amor, acordes y melodías, que robe de tu corazón y ahora son de alegría. ¿Cómo suena? Que soy un recreo bandido, me ha tomado tu amor por asalto, porque vivo en tu nube subida, cada día contigo puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya, y es tuya la fantasía, derramada sobre un pez, aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú, así me despías, porque soy un perfecto bandido. Me he encontrado en tus brazos descanso, has posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido, la pena, el dolor y el espanto. Oh, porque soy un perfecto bandido. No te ha tomado en tu nube subida. No te ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus peces cautivos ¿Quién más puedo pedir? ¿Quién más puedo pedir? Si un perfecto bandido Me ha tomado tu amor, corazón Porque vivo en tus peces cautivos ¿Quién más puedo pedir? ¿Quién más puedo pedir? ¡Hasta siempre, viña! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! Esta ha sido la noche de Alberto Plaza en Viña del Mar 2005 Sin duda una gran noche, pero queda muchísimo más Porque nos mandaremos la Quinta Vergara con Lucy Bell Porque queda muchísimo más en Viña del Mar